Buenas tardes, bienvenidos nuevamente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera clase Voy a compartir pantalla Bien Bien Se ve bien sin problema, ¿verdad? Bien Bienvenidos a la tercera clase Seguimos en esta clase con la sesión 1 Vamos a seguir profundizando un poco sobre Los desafíos que tiene la investigación en ciencias sociales Vamos a trabajar en esta clase con el texto de María Cecilia de Sousa Minayo El capítulo 1 Que se titula Ciencia, Técnica y Arte, el desafío de la investigación social Hemos visto en esta sesión hasta ahora Este dilema entre trabajar con el individuo y trabajar con la sociedad Hemos visto también con el texto de Sauto Algunas características de la investigación en ciencias sociales Y ahora vamos a ahondar sobre esto Y al final de este texto Les voy a pedir, les voy a estar subiendo en estos días una actividad También a modo de Tanto para ustedes como repaso general Como para que vayan sacando las ideas principales de cada clase y de cada texto En esta clase vamos a trabajar con el texto de Sousa Minayo En el capítulo 1 Después vamos a volver a este libro Porque es un libro muy útil Para hablar sobre la investigación en ciencias sociales Así que vamos a volver a trabajar en la siguiente sesión con este libro Pero ahora vamos a empezar por el capítulo 1 Para ver un poco y charlar un poco sobre Estos distintos desafíos de la investigación social Y para que ustedes también vayan Reflexionando sobre Tanto su papel en la investigación Los desafíos que enfrentan Y también para que ustedes vayan haciendo esta reflexión de Ver y reflexionar ¿Cuál es el papel que tiene el investigador? ¿Cuál es el papel que tienen ustedes y que tendrán ustedes Al momento de proponer un proyecto de investigación? O ahí al momento de realizar una investigación ¿Sí? Las ciencias sociales nos llaman siempre a reflexionar Tanto sobre lo que estamos viendo Sobre lo que queremos investigar Así también sobre nosotros mismos Sobre la postura desde la cual queremos investigar ¿Sí? Y este texto de Sousa Minayo También profundiza sobre esto Sobre estos desafíos que nos plantean Bien Vamos a ver entonces En esta clase Sobre ciencia y cientificidad Sobre el concepto de metodología de investigación Sobre la investigación cualitativa Y sobre el ciclo de la investigación ¿Sí? Estas cuatro etapas Cuando decimos que algo es científico En las ciencias naturales Es muy sencillo saber qué es lo que estamos observando Hasta dónde llega eso que observamos Y hasta dónde llegamos nosotros Como individuos Como investigadores ¿Sí? En las ciencias naturales Si estamos investigando No sé Por ejemplo Sobre la población de árboles autóctonas de Salta Sabemos Que nuestro objeto de investigación Es totalmente distinto De nosotros mismos En las ciencias sociales Somos tanto el objeto Como el sujeto de conocimiento Entonces Una pregunta que plantea Sousa Minayo es Si es posible la objetivación Es realmente posible Construir este objeto Cuando al fin y al cabo Este objeto que queremos investigar Este comportamiento humano Que queremos entender Es también humano Como nosotros mismos No hay tanta facilidad Para poner distancia ¿Sí? Entonces es una pregunta Que se plantea Es un desafío ¿No? ¿Cómo hacemos posible La construcción De este objeto De investigación? Una segunda pregunta Que plantea Sousa Minayo es Si buscamos Ser objetivos Entonces ¿Dónde queda La subjetividad? ¿Sí? En las ciencias En general De la mano De la cientificidad Este concepto Este concepto De la objetividad De ser objetivos Y es cierto Tenemos que buscar En las ciencias sociales Dejar de lado Nuestras prenusiones Y nuestros prejuicios Cuando vamos a trabajar Con otras personas Pero al mismo tiempo Tenemos que No podemos descartar Del todo El papel De la subjetividad Al fin y al cabo La subjetividad Nos interpela A todos Interpela A aquel objeto De estudio Que son otros sujetos Y nos interpela A nosotros mismos ¿Sí? Tenemos Nuestras subjetividades Tenemos Nuestro lugar Desde donde Vemos el mundo Y eso Influye Inevitablemente En lo que Investigamos ¿Sí? Por ejemplo La investigación Que ustedes Lleven a cabo Por ejemplo En el sistema Penitenciario Ustedes lo conocen De una forma Que es muy distinta De la forma Que lo conocería La persona Que se dedica Por ejemplo Un médico Por supuesto Son instituciones Distintas Entonces El conocer Una institución La forma en que Nos relacionamos Con esas instituciones También forman parte De esta Subjetividad Y la tercera Pregunta Que planteé Sousa Minacho Es ¿Qué métodos Usamos Para una realidad Que está marcada Tanto por la Especificidad Como por la Diferenciación? Cuando hablamos De la realidad Social De las nues sociales Sabemos que Lo que vamos a Investigar Es específico A un determinado Tiempo Y a un determinado Espacio Pero A la vez Es algo que Tenemos que Poder Generalizar Tenemos que Sacar Algunas Conclusiones Generales Como veíamos Con el texto De Sautu Tenemos que Poder Aportar Una idea General Alguna Conclusión A lo que Investiguemos Entonces Tenemos que Trabajar Con algo Que es a la vez Específico Y general Y a la vez Tiene que Diferenciarse De Y tenemos que Saber Cómo lo Diferenciamos De otras Situaciones Similares Si Si trabajamos Por ejemplo Con una Población Carcelaria La población Carcelaria De Salta No va a ser La misma Que de Tucumán Más Específicamente La población No va a ser Lo mismo En un lugar Que en otro Al mismo Tiempo Que tenemos Diferencias También tenemos Que poder Sacar Ideas Y aportes Generales Y eso es lo que Tenemos que Pensarlo Y que reflexionarlo Siempre Antes De llevar a cabo Nuestra investigación De Sousa Minosio Va a decir Que la Cientificidad Es una idea Reguladora Abstracta Y no Tanto Normas A seguir La idea De que algo Es científico Es una idea De que Se va construyendo A partir del Consenso La noción De lo que es Científico Y lo que no es Científico Va cambiando Y es una idea Que regula Lo que se puede Hacer o no En el trabajo Científico Y es una idea Abstracta Y No lo tenemos Que pensar Tampoco Como normas Así Fijas A seguir Porque Esto Es algo Que va Cambiando Con el tiempo Y que depende También De El área En el que Nos movamos Que es lo que Se va a aceptar Más como Científico O menos Científico También Plantea De Soseminar Que el Conocimiento Es Construido Y Reconstruido Es algo Similar A lo que Vemos También Con Soutu El conocimiento Científico En todas Las ciencias Incluidas Las ciencias Sociales Es algo Que se va Constantemente Construyendo Se va Criticando Lo que Vino Antes Y se Va Construyendo Nuevas Ideas Sobre Aquello Que Criticamos Que Vino Antes Entonces Siempre Estamos Construyendo El Conocimiento Y Lo Estamos Reconstruyendo Una Técnica Una Metodología Que Antes Era Aceptada Hoy No Lo Es En un Futuro Va A Cambiar También Entonces Es algo Que Siempre Se va Mejorando Y Siempre Se va Construyendo Y Reconstruyendo Y Lo Que Es La Ciencia El Concepto De Cientificidad También Va Cambiando Se Va Construyendo Y Se Va Reconstruyendo ¿Sí? El examinayo Va a decir Que El Objeto Que Tiene Entonces Las Ciencias Sociales El Objeto De Estudio Que Tiene Tiene Ciertas Características En Primer Lugar Es Histórico Porque Va A decir Las Sociedades Humanas Viven El Presente Marcado Por El Pasado Y Proyectado Hacia El Futuro Entonces Todo Lo Que Queramos Estudiar En Cualquier Sociedad Siempre Va A Estar Marcada Por Un Pasado Que Se Construyendo Y Un Futuro Al Que Se Dirigen Las Acciones Actuales ¿Sí? Tenemos que Saber Que Cualquier Cosa Que Investigamos Va A Tener Una Dimensión Histórica Por Otro Lado También Toda Cuestión Social Va Estar Marcada Por El Dinamismo Y La Es Histórico Si El Conocimiento Y El Objeto De Las Ciencias Sociales Estos Otros Sujetos Este Campo Con El Que Vamos A Trabajar Se Va Construyendo Históricamente Y Como Se Va Construyendo Es Dinámica De Vuelta Lo Que Vemos Hoy En Día No Es Lo Mismo Que Veíamos Hace Treinta Años Ni Será Lo Mismo Que Veremos En Treinta Años Y Al Mismo Tiempo Tenemos Que Trabajar Con Esto Que Se Construye De Forma Dinámica Y Que También Es 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 Al Tiempo Y En El Espacio Actual En El Que Estamos Nosotros Yo Les Planteo Que Hagan Esta Reflexión ¿Cómo Es Nuestra Actualidad ¿Sí? Por Ejemplo ¿Cómo Es Nuestra Actualidad Desde Las Instituciones Que Ustedes Conocen Las Instituciones Penitenciarias Por Ejemplo O La Institución Tan Importante Tan Grande Como Es La Institución Policial ¿Cómo Es Nuestra Actualidad? ¿Cómo Se Ha 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 Pasado ¿Sí? ¿Cuál Es La Historia? ¿Cuál Es La Construcción Histórica Que Tienen Las Instituciones? ¿Dónde Nos Movemos? ¿Y Dónde Realizamos La Investigación? ¿Sí? Eso Es Importante Porque Esa Construcción Histórica Nos Ayuda A Entender También Este Presente Esta Actualidad Entonces Es Una Reflexión Importante Y Al Momento De Ustedes Abordar También Una Investigación Quiero Que Lo Institución ¿Sí? Y Al Mismo Tiempo Pensando Desde Nuestra Actualidad ¿Cuál Es El Futuro? Porque Nuestras Instituciones Actuales Están Siendo Construidas Por La Sociedad Y Por Los Individuos Que Tienen Diferentes Fines Y Que Tienen Conflictos Entonces Nuestra Actualidad Nuestras Instituciones Actuales Las Tenemos Que Pensar Están Siendo Orientadas Por Acciones Que Tienen Fines Y Que Tienen Fines Que Entran En Conflicto Con Las De Otros Individuos Y Otros Grupos Más Inclusive Más Allá De Lo Que Es Por ejemplo La Construcción Y El Accionar Político Tiene Mucho Obviamente Tiene Mucha Importancia En La Construcción A Futuro De Una Institución Pero Es Más Allá De Eso Es Más Allá De Las Decisiones Políticas Tiene Que Ver Con Lo Que Los Grupos De Personas Eligen Y Lo Que Los Grupos De Personas Quieren Hacer De Una Institución Si Yo Les Invito Que Ustedes Reaccionen Con Las Mimas Instituciones En Las Que Trabajan Si Cuál Es Su Construcción Histórica Y Cuáles Son Quizás Los Fines Y Los Diferentes Grupos Y Los Conflictos Que Se Presentan En Esas Instituciones Otra Característica Que Propone De Sousa Minash Sobre El Objeto De Las Ciencias Sociales Si Es Que Este Objeto Posee Conciencia Histórica Que Significa Esto Que Tanto El Investigador Si Como Los Seres Humanos Como Los Grupos Como Las Sociedades Dan Significado E Intencionalidad A sus Acciones Y Construcciones Es decir Que Tanto Nosotros Como Investigadores Como Los Otros Grupos Como Las Personas Y Los Grupos Que Queremos Estudiar Todas Sus Acciones Están Llenas De Significados Y De Intenciones Y Tenemos Que Pensar Que Tanto Nosotros Como Aquel Sujeto Con El Que Vamos A Trabajar Tiene Intenciones Tiene Significados Construye Algo Entonces Es Importante Pensar Eso También ¿Qué Es Lo Que Yo Quiero Construir ¿Qué Es Lo Que Este Grupo Ese Trabajo De Campo ¿Qué Es Lo Que Me Voy A Encontrar Que Quiera Construir ¿Sí? Y También Esto Implica En Poseer Conciencia Histórica Implica Que Las Estructuras Sociales Son Acciones Objetivadas ¿A qué Se Refiere Esto Que Cuando Vamos Al campo Y nos Encontremos Con Ciertas Instituciones Con Ciertas Estructuras Sociales Con Ciertas Formas De Comportamiento Con Ciertas Formas De Despliegues De Poder Por Ejemplo ¿Sí? O Ciertas Jerarquías Tenemos Que Pensar Que Todo Esto Es Resultado De Acciones Que Tienen Significados Y Que Tienen Intenciones Y Que Todo Esto Es Resultado De Acciones De Individuos ¿Sí? Que Se Objetivan En Estructuras Sociales Bien Las Relaciones Sociales Si Vemos Por Ejemplo Un Grupo De Sujetos En Ese Grupo Van A Haber Distintas Relaciones Sociales Marcadas Por La Jerarquía O Por La Igualdad O Por La Desigualdad ¿Sí? Y En Esto Tenemos Que Observar Siempre Que Eso Es Resultado De Las Acciones De Estos Individuos Y Esas Acciones Están Lenas De Significados Y Están Lenas De Intereses Yo les Planteo También Pensar Cómo Son Nuestras Instituciones Y Que También Al Momento De Plantear Una Investigación De Plantear Un Proyecto Para Este Trabajo Final De Investigación O Para El Futuro En Su Carrera Piensen Cómo Son Las Instituciones Desde Las Cuales Y Con Las Cuales Trabajan ¿Sí? Que Piensen Que Las Instituciones Están Movidas Por Intenciones De Individuos Y De Grupos Que Piensen Cuáles Son Estos Individuos Cuáles Son Estos Grupos Cuáles Son Las Intenciones Y Que Piensen También Que Todo Está Lleno Siempre De Significados Que Las Acciones Que Llevan A Cabo En Las Instituciones Siempre Tienen Diferentes Significados ¿Sí? Y Y es Una Tarea De A veces Preguntarse ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Con qué fin? ¿Dentro de qué Contexto lo hace? ¿Sí? A fin de entender Cuáles son los Significados Que se le dan A las acciones Pensemos que Ninguna Acción Está Vacía De Significados El Simple Hecho De Por Ejemplo El Simple Hecho De Yo Como Docente La Forma En Que Les Hablo Transmite Un Significado ¿Sí? La Forma En Que Expreso El Lenguaje Que Usamos Todo Eso Conlleva Siempre Significados ¿Sí? No Es Lo Mismo Hablar Coloquialmente Que Hablar En Un Ámbito Académico No Es Lo Mismo Hablar Con Nuestra Familia Que Hablar Con Las Personas Con Las Que Trabajamos Todo Siempre Tiene Significados Que Van Implícitos Y También Trabajo Como Investigadores Tratar De Buscar Estos Significados Que Quedan Implícitos Que Nadie Dice Exactamente Por Qué Y Lo Importante Es Siempre Pensar Esto ¿No? Las Claves ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con qué fin? Otra Característica También Del Objeto De Las Ciencias Sociales Del Que Habla De Sosa Minacho Es Que Existe Una Identidad Entre Sujeto Y Objeto ¿Sí? Es Lo Que Vemos Viendo Desde La Casa Anterior ¿No? La Investigación Trata Con Seres Humanos Que Tienen También Un Substrato Común De Identidad Con El Investigador Desde el momento En que somos Seres Humanos Y Trabajamos Con O Investigamos A Otros Seres Humanos Ahí ya Tenemos Una Connotación Una Identidad En Común Lo más Básico Del mismo Hecho De ser Seres Humanos Y Esto Nos va A marcar También Esto De Una Identidad En Común ¿Sí? Y Esa Dificultad A veces En Decir Bueno Hasta Acá Llega El Sujeto Y Hasta Acá Llega El Objeto Pensemos Sobre Todo En Nuestra Actualidad Que Es Importante Mantener Esta Noción De El Objeto Con El Que Trabajamos Es También Un Ser Humano Porque Es Algo Que Ha Ido Cambiando A lo Largo De La Historia Pensemos Por ejemplo En Otras Épocas Era Mucho Vamos A Decir Aceptado Eso De Separar El Sujeto Del Objeto Les voy a dar un Ejemplo Una frase Que menciona Rosa Minayo Es esta De Levi Strauss Antropólogo Que Las ciencias Sociales En una ciencia Donde el Observador Es de la Misma naturaleza Que el Objeto El Observador Mismo Es una Parte De su Observación Entonces Es importante Siempre Reflexionar Desde Dónde Yo hago Mi Investigación Qué Papel Cumplo Yo No es Lo mismo Investigar En una Institución Siendo Parte De la Institución Que siendo Ajena Si Hablamos El Caso De Un Médico Si No es Lo mismo Investigar Sobre El Hospital Siendo Médico Que Si yo Vengo De afuera No Conozco Nada Sobre Cómo Se Mueve El Mundo De la Medicina Y Trato De Investigar Hay Una Visión Que Va Estar Mucho Más Inmersa Y Por Lo Tanto Comprometida Con Lo Que Quiero Observar Una Visión Totalmente Externa Y Sobre Eso Les voy A dar Por ejemplo A Pensar Qué Compartimos Con Nosotros Qué Compartimos Con Este Objeto De Investigación Pueden Encontrarse Razones Culturales De Clase De Grupo De Edad De Género O Por Cualquier Otro Motivo En Común Si Y Pensemos Siempre Antes De Una Investigación Que Podemos Llegar A Compartir Desde El Vivir En Una Misma Ciudad O País O El Simple Hecho De Ser Ser Humanos Esto Es Importante Porque Por Ejemplo Pensemos En Las Cuestiones De Género Si Yo Quiero Investigar Algo Que Afecta A La Población Femenina No Va a Ser Lo Mismo Si Yo Comparto El Género O No Bien Por Ejemplo Para Dar Un Ejemplo Muy Obvio Si Yo Quiero Investigar Por Ejemplo Cómo Es El Proceso De Parto A Domicilio Y Va a Ser Muy Distinto Si Lo Hago Siendo Mujer Que Si Lo Hago 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 Puedo Llegar A Acceder Pero Van A Ver Ciertas Diferencias Que Van A Estar Dadas Por Lo Que Yo Pueda Compartir O No Con Mi Sujeto De Investigación Entonces Eso También Lo Tenemos Que Considerar Si Que Compartimos Que Nos Diferencia Si Y Hacer Esta Autoreflexión De Decir Bueno Donde Donde Me Encuentro Yo Si Y Que La Otra Persona El Otro Sujeto A Quien Yo Voy Investigar Va A Encontrar En Común O En Contra O En Diferente Conmigo Si El Objeto De Ciencias Sociales Otra Característica Que Tiene Es Que Es Intrínseca Y Extrínsecamente Ideológica Se Refiere Que Siempre En Ciencias Sociales Hay Una Ideología De Fondo El Tema De Hablar De Ideología Suena Como Medio Mal Como Que Está Mal Pensar Que Hay Una Ideología En realidad En las Ciencias Sociales Siempre Va Haber Distintas Ideologías Que Se Encuentran Porque Toda Ciencia Es Comprometida Toda Ciencia Vehiculiza Intereses Y Visiones Del Mundo Lo Veíamos Un Poco En La Clase Anterior Con Sautu Que La Misma Investigación Va Estar Movida Por Distintos Intereses En Distintos Tiempos En Un Momento Los Intereses Van Estar En Cierto Tema Entonces Por Ejemplo Van A Haber Muchos Más Recursos Económicos Para Investigar Cierto Tema Va A Pasar De Moda Va A Cambiar El Tema Va A Ser Otro ¿Sí? Entonces Siempre Hay Una Visión Siempre Hay Una Visión Ideológica En El Sentido De ¿Qué Es Lo Relevante Que Se Estudia ¿Qué Es Lo Relevant Los Intereses Relevantes ¿No? Intereses También Que Van Estar Movidos Por Lo Económico Por Ejemplo ¿Qué Visión Del Mundo Se Usa? Una Visión Del Mundo Ya Estamos Hablando De Este Aspecto Ideológico ¿No? ¿Cuál Es La Visión Del Mundo Que Se Usa Para Realizar Una Investigación ¿Sí? Y Eso también Es Que Hay Que Pensar Que La Visión Del Investigador Y Su Campo De Estudio Están Implicadas Nadie Va A Investigar En Blanco Eso Ya Sabemos Que Nadie Es Una Tabla En Blanco Que Va A Investigar No No Tenemos Una Visión Tratamos De Alcanzar La Objetividad Sin Pensar Y Siendo Conscientes De Los Prejuicios Que Tengamos Tratando De No Tener Prejuicios No Tener Sesgos Pero Vamos Al campo Con Una Visión Así Sea La Visión De Alguien Que No Conoce Y Que Ve Todo Como Maravilloso Sea Cual Sea Esta Visión Vamos Al campo De Estudios Siempre Con Una Visión Y Nos Encontramos Con Personas Que También Tienen Una Visión Del Mundo Que A veces Puede Ser Muy Distinta De La Nuestra Yo lo Que Les Planteo Que Piensen Que Reflexionen Es Esto ¿No? ¿Qué Visión Del Mundo Tenemos? ¿Qué Ideologías Tenemos? ¿Qué Ética Aplicamos? ¿Qué Valores Son Importantes? ¿Qué Valores No Son Negociables Para Nosotros? ¿Cómo Creemos Que Deberían Ser Las Cosas? ¿Qué Explicaciones Les Damos A Las Cosas? ¿Cómo Creemos Que Debería Ser El Mundo O No? ¿Qué Explicaciones Creemos Que Deben Darse O No? Y Que Pensemos Que También Los Sujetos Con Los Que Nos Encontremos Van A Tener Las Mismas Complejidades Vamos A Trabajar Con Otros Seres Con Otro Un Objeto De Estudio Misiones Sobre Cómo Deben Ser Las Cosas Explicaciones Sobre Las Cosas Y Esto Lo Tendremos Que Tener En Cuento Si Otra Característica También Es Que Este Objeto De La Ciencia Es Es Esencialmente Cualitativo Y Comprensivo Algo Interesante De Autora De Sousa Minasho Es Que Hace Mucha Énfasis En Lo Que Es El Carácter Cualitativo Y Comprensivo Del Análisis Lo Que Implica Que Sea Cualitativo Y Comprensivo Es Que Esto De Hacer Énfasis En Los Significados La Vida Social Es Dinámica Tanto De Forma Individual Como De Colectiva Y Siempre Va A Tener Muchos Significados Esos Significados Se adaptan Más A técnicas Cualitativas Y Que Busquen La Comprensión De Los Fenómenos Si No Es Por Dejar De Lado El Aspecto Cuantitativo Si Sino Que Tanto Cuantitativo Como Cualitativo Se Complementan Pero Hay Hay una Cierta Riqueza De Significados Que Solo Puede Ser Captada A Través De Métodos Cualitativos Si Va a decir Esta autora Que Las Ciencias Sociales Abordan El Conjunto De Expresiones Humanas Constantes En Las Estructuras En Los Procesos En Los Sujetos En Los Significados Y En Las Representaciones Es Esto De Pensar En Las Expresiones Humanas Y Cómo Estas Expresiones Humanas Se En Estructuras En Procesos En Significados En Representaciones Si Por Eso Es Cualitativo Y Comprensivo Tratar De Comprender Todo Este Abanico De Expresiones Humanas Esta Gran Diversidad De Expresiones Humanas Que Tiene Y Que Nos Encontramos Cuando Vamos A El Trabajo de Camp Bien Con respecto A los Significados Yo les Planteo Que Piensen Que Significados Compartimos Si Que Significados Compartimos Entre Nosotros Con Nuestros Allegados Con Aquellos Que Son Distintos Si Pensar Que Están Las Acciones Más Cotidianas En Símbolos Y Significados Pensando En Nosotros Y En Los Sujetos Con Los Que Trabajamos Si Y Que Siempre Hay Significados Que Se Comparten Como El Ejemplo Que Les Doy La Ropa Que Uno Viste Está Llena De Significados La Ropa Que Uno Elige Vestir Para Cada Momento Si Tiene Muchísimo Significado Y Significados Que Van Entendiéndose Distintas Formas Según El Grupo De Referencia Que Tengamos Si Si Por Ejemplo Un Uniforme Está Cargado De Significados Si Que Significados Que Por Ejemplo Otra Persona Que Comparte Nuestro Mismo Grupo Va A Entender Esos Significados Y Otra Persona Totalmente Ajena Por Ahí No Los Va A Entender O Le Va A Dar Otro Significado Distinto Entonces Tenemos Que Pensar En Algo Tan Cotidiano Por Ejemplo Como La ropa Que Vestimos La ropa Que Elegimos Para Cada Ocasión Es Algo Que Está Siempre Lleno De Significados Vamos Bien Hasta Ahí Entonces Si Hay alguna Duda La Duden En Escribir Por Chat O En Pregunta Pasando Esta Parte Sobre El Concepto De Metodología De La Investigación Que Habla Sousa Minayo Va A Decir Que La Metodología Es El Camino Del Pensamiento Y De La Práctica Ejercida En El Abordaje De La Realidad Es Una Definición De Metodología La Metodología Si Algunas Características Que Nos Va Decir La Autora Un Lugar Centro En Las Estas Referidas A Ellas Como Veíamos Igual Con Saut La Metodología Incluye Tanto Las Concepciones Teóricas Del Abordaje El Conjunto De Técnicas Que Posibilitan La Construcción De La Realidad Y También Algo Que Agrega De Potencial Creativo Del Investigador Porque Hay una Cierta Creatividad Del Investigador En Decir Bueno Esto Me Llama La Atención Esto Es Una Problemática Y Esto Es Algo Que Me Interesaría Investigar Y Lo Voy A Investigar De Esta Forma Esa 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 La Parte Creativa Del Investigador La Metodología Va Implicar Ni Endiosar La Técnica Ni Despreciarla Va A Decir El Saut Aminayo Que Técnica Sin Interpretación Sin Teoría Son Datos Vacíos Pero Al Mismo Tiempo Decir Que Voy a Investigar Algo Voy a Responder Ciertas Preguntas Y No Necesito Ninguna Técnica Le Quita Toda Validez A Mi Investigación Si Si No Estoy Aplicando Ninguna Técnica Estoy Adivinando Estoy Tratando De Adivinar Más o Menos Que Es Lo Que Pasa Si Y También Esto De Que Nada Sustituye La Creatividad Del Investigador Que Hay Una Porción Muy Importante De Creatividad En Investigación Desde el Momento En Que Formulamos La Problemática Tenemos Que Pensar Que Esto De La Metodología De La Cientificidad Todo Se Mueve Por Paradigmas Si Los Paradigmas Son Este Creencias Visiones Y Formas De Trabajar Que Son Reconocidas Por La Comunidad Científica Si Entonces Como Veníamos Diciendo También Con Sautu ¿No? Siempre La Ciencia Va Construyendo Sobre Lo Que Se Construyó Antes Y Siempre Hay Formas Más Aceptadas Por La Comunidad Científica Que Otras De Trabajar Y Estos Son Los Paradigmas Que Se Van Sucediendo Uno a Otro Pero También Es Importante Pensar Que El Progreso De La Ciencia Se Produce Por La Ruptura De Los Paradigmas Que Si En La Ciencia Todos Estaríamos En El Paradigma Que Hace En Conocer El Paradigma En El Que Nos Movemos Y También Romper En Lo Posible En Lo Que Se Puede Romper Con Los Paradigmas Actuales Un Ejemplo De Esto De Los Paradigmas De Esto De La Historicidad De Las Ciencias De La Cientificidad Les Invito A Leer Esta Noticia Ahí Tienen El Código QR Con El Link De La Noticia Para Cuando Quieren Leerla Pensemos Cómo Va Cambiando Aquello Que Es Aceptado Como Científico A Lo Largo Del Tiempo Esta Noticia Nos Habla De Que Se Incautaron Objetos Nazis Y Se Los Entregó El Museo Del Holocausto Y Que Todos Estos Objetos Particularmente Este Medidor De Cráneos Usado Para Experimentos Con Prisioneros Judíos Para Reflexionar Cómo El paradigma Y cómo Aquello que Se Acepta Como Ciencia Va Cambiando A Lo Lo Del Tiempo Y Algo Que Antes Se Lo Veía Como Aceptable Por Ciertos Grupos Y Para Ciertos Grupos Hoy En Día Es Inaceptable Y Carece Absolutamente Del Concepto De Cientificidad ¿Sí? Esto es Importante Pensar ¿No? Los Paradigmas Científicos Van Cambiando Lo Que Se Considera Ciencia Va Cambiando Y Lo Que Se Considera La Metodología De Y Esto También Es Importante Pensar De Vuelta Esto Que Veíamos De La Relación Entre Sujeto Y Objeto Nuestro Objeto De Estudio Son Otros Seres Humanos Sabemos Que Como Seres Humanos Hoy En Día Tienen Ciertos Derechos Básicos Garantizados Como Seres Humanos Cosa Que En Otras Épocas No Se Lo Pensaba En Otras Épocas Usar Este Medidor De Cráños O En Otras Épocas El Hacer Experimentos Que Pusieran En Riesgo La Salud De Las Personas Era Hasta Cierto Punto Aceptado Dentro De La Misma Ciencia Hoy En Día Ya No Es Así Pensemos Por Ejemplo Desde El Lado De La Psicología En Aquellos Experimentos Que Se Hacían Con Niños Se Hacían Experimentos Con Niños Donde Experimentos Donde Personaban A veces Un Botón Y Les Daba Una Descarga Eléctrica Y Era Aceptado En Su Momento Como Científico Hoy En Día Eso No Es Así Entonces Siempre Pensemos Que En La Ciencia Se Hizo Mucho Tiempo Ese Es Fuerzo De Separar El Objeto De Estudio Cuando Al Fin Y Al Nuestro Objeto Humanos Que Tienen A Veces Visiones Del Mundo Muy Distintas A La Nuestra Pero Eso No Les Quita Su Condición De Seres Humanos Y Su Condición De Personas A Las Que En Ese Sentido Están En Iguales Condiciones Que Agrega De Sousa Minayo Es Que Nada Es Un Problema Intelectualmente Si no Ha Sido Un Problema En La Vida Práctica En Un Primer Lugar Al momento De Pensar En Una Investigación Lo Primero Que Hacemos Es Problematizar Y Ver Qué Interrogante Nos Despierta Cierto Tema Cómo Lo Podemos Volver Un Problema Un Problema En El Sentido Que Es Algo Que Queremos Resolver Y Todo Siempre Parte De La Vida Práctica Todo Siempre Parte De Aquello Que Según Nuestras Circunstancias Pudimos Observar Entonces Siempre Se Construye A Partir De La Vida Práctica Y Todo Este Conocimiento Que Tenemos Anterior A Elaborar Este Problema De Investigación También Es Parte De La Teoría Bien Tanto El Conocimiento Anterior Que Se Hizo En El Área Que Queremos Investigar De Forma Académica Como También El Conocimiento Que Nosotros Llevamos Al Momento De Investigar Al Momento De Definir Lo Que Queremos Investigar De Sousa Minaya Va A Decir Que Las Querías Son Explicaciones Parciales De La Realidad Y Que Cumplen Estas Siguientes Funciones Colaborar Para Aclarar Mejor El Objeto De La Investigación Al Momento En Que Yo Quiero Investigar Algo Voy A Buscar Que Otras Explicaciones Se Se Vieron Antes Para Yo Intentar Entender Las Teorías Ayudan A Determinar Las Cuestiones El Problema Las Preguntas Y Las Hipótesis Con Más Propiedad Porque Si Yo Tengo Este Marcos Teóricos También Me Va A A A Teóricos Si Entonces La Forma En Que Yo Voy Organizar Mis Datos También Va Responder A Una Metodología Y A Una Teoría Y Asimismo Las Teorías Me Van Iluminar El Análisis De Los Datos Que Yo Haya Organizado Si No No Solamente Me Van A Dar Una Mayor Comprensión De Las Visiones Con Las Que Yo Puedo Analizar Sino Que También Van Dar Una Mejor Visión De Cómo Yo Podría Analizar Los Datos La Teoría Lo Va A Definir De Sousa Minayo Como Un Conocimiento Del Que Nos Servimos Que Es Un Sistema Organizado De Proposiciones Si Que Orientan La Obtención De Datos Y Análisis De Los Mismos Y De Conceptos Que Vehiculizan El Sentido Entonces Nuestra Teoría Cuando Elaboremos Nuestro Marco Teórico Va A Estar Llena De Proposiciones Es Declaraciones Afirmativas Sobre Los Procesos Esto Significa Que Mi Marco Teórico Mi Teoría Va A Incluir También Una Metodología Una Forma De Proceder Y También Va A Incluir Conceptos Que Yo Voy A Usar Para Ordenar Los Objetos Y Los Procesos Voy A Usar Tanto Proposiciones Es decir Formas Sistemáticas De Ordenar Que Me Los Va A Dar La Teoría Y Voy A Usar También Conceptos Que Me Van A Ayudar A Definir Y A Delimitar También Mi Investigación Si Yo Hablo Por Ejemplo De Desigualdad Socio Económica Estoy Usando Un Concepto Si Este Concepto Me Va A A Ordenar Esos Datos Que Yo Recoja Cuando Yo Quiero Hablar De Que Es La Desigualdad Socio Económica Si Entonces La Teoría Nos Va Dar Esas Dos Cosas Proposiciones Y Conceptos Tenemos Que Pensar A La Hora De Prender Una Investigación Que Conceptos Empleamos Para Entender La Realidad Si Y Que Estos Conceptos Van A Ser Delimitadores Bien Volviendo Al Concepto De Por Ejemplo Desigualdad Socio Económica El Mismo Hecho De Hablar De A Lo Socio Económico Me Está Delimitando Que Es Lo Que Yo Voy A Observar Si Yo Hablo De Situación Socio Económica De Un Sujeto Estoy Diciendo Entonces Ciertas Características Que Yo Voy A Delimitar Como La Situación Socio Económica Voy A Poder Delimitar Dentro De Esa Situación Socio Económica Por Ejemplo Familiar O El Tipo De Vivienda Ok Estos Conceptos También Van A Ser Valorativos Si Nos Van A Ayudar A Orientar Esta Investigación Y Nos Van A Ayudar A Orientar De Que Forma A Que Le Damos Más Importancia En Nuestra Investigación Y A Que No Van A Ser Operativos Nos Van Podemos Operar Con Ella Si Es decir Bueno Estos Son Los Conceptos Que Voy A Usar Si Se Usa El Concepto De Situación Socio Económica Bueno Entonces Voy a Tener Que Traducirla En Mis Datos De Esta Forma Recolectando Este Tipo De Datos Y Los Conceptos También Van A Ser Comunicativos Porque Yo Voy a Querer Comunicar Si Lo Que Alcance Como Investigación Y El Mismo Hecho En Que Yo Estoy Usando Un Concepto Como Desigualdad Socio Económica Estoy Comunicando Algo Y Estoy Queriendo Que Aquel Que Me Escucha Aquel Otro Investigador Por Ejemplo También Entienda De Qué Hablo Cuando Hablo De Desigualdad Socio Económica Por Ejemplo Al momento De Hablar De La Investigación Cuantitativa Perdón De Sousa Minayo Va A Decir Que Esta Diferencia Entre Cuantitativo Y Qualitativo Es De Naturaleza No Se Oponen Sino Que Se Complementan Ambas Técnicas Pero Si Va A Criticar Y Va A Hablar Un Poco De La Influencia Tanto Del Positivismo Como De La Sociología Comprensiva De Sousa Minayo Va Hablar De La Influencia Del Positivismo Cuando Hable De Cómo Este Influyó Que A veces Se Valoricen Más Las Técnicas Y La Información Cuantitativa Porque El Positivismo Va A Tratar De Hacer Todo Esto De Buscar Leyes Causales Una Observación Sensorial Una Realidad Detectable A Través De Datos Y Todo Esto Siempre Va Apuntar La Observación Cuantitativa Pero Al mismo Tiempo Va Dejar Mucha Información De Lado Porque Si Solamente Buscamos Leyes Buscamos Aquello Que Es Observable Y Aquello Que Se Puede Ver A Través De Los Datos Estamos Dejando De Lado Toda Una Dimensión Cualitativa De La Investigación Por Otro Lado Sousa Minayo Va Hablar De La Influencia De La Sociología Comprensiva Que Es Esta Que Va Apuntar A La Investigación Más Cualitativa Y De Comprensión De La Realidad Humana Y Que Va Enfocarse Sobre Las Subjetividades Es Es Cómo Los Sujetos Construyen Sentidos ¿Sí? Cuáles Son Los Sentidos Que Ellos Le Dan A Su Situación Social Y Asimismo De Susa Minayo En Esta Parte Va A Ser Una Crítica Tanto Al Positivismo Como A Sociología Comprensiva Al Positivismo Le va A Criticar Esto De Restringirse A Lo Que Puede Ser Observado Y Cuantificado Y También Transferir La Cuestión De Objetividad Al Método Es decir Que El Positivismo Va Tratar De Decir Que Es Absolutamente Objetivo Porque Emplea Métodos Que Son Absolutamente Objetivo Pero Venimos Hablando De Que Es Difícil De Asegurarse Absolutamente La Objetividad Y De Que El Método Sea Absolutamente Objetivo Cuando Al Momento En Que Nosotros Como Investigadores Que Trabajamos Con Otras Personas Estamos También Usando Cierta Subjetividad Al Construir Nuestra Investigación Y La Crítica Que Le va A Dar A La Sociología Comprensiva Es Que Va A Ser Demasiado Subjetivista Y Empirista Y Va A Confundir Lo Que Percibe Con La Verdad Si Hacemos Por El Otro Lado Como La Sociología Comprensiva Demasiado Énfasis En Lo Subjetivo Podemos Terminar Pensando Que Aquella Subjetividad Es La Verdad Y No Necesariamente Es Así Podemos Desde Esta Visión Comprensiva Pensar Que Por Ejemplo Entrevistamos A Una Persona Y Le Preguntamos Cómo Es Su Vida Y Podemos Pensar Que Lo Que Esta Persona Nos Cuenta Su Subjetividad Es La Verdad Y Y Es Así Bien Entonces Tenemos Que Complementar Estas Estrategias Cuantitativas Y Cualitativas Y Para Cerrar Si Lo Último Que Propone Este Capítulo De Sousa Minaya Es Hablar Sobre El Ciclo De La Investigación Si Va A Proponer Estas Etapas De La Investigación Si Que Van A Ser Etapas Muy Similares A Las Que Yo Les Voy A Proponer Que Me Planteen En Un Proyecto De Investigación Una Fase Exploratoria Donde Vemos Y Empezamos A Abordar El Tema Que Nos Interesa Una Construcción Del Proceso De Investigación Que Es La Propuesta De Investigación Si Nosotros Vamos A Llegar A Este Paso A Construir Esta Propuesta Si Pero Vamos A Ver Cómo Vamos A Abordar Los Otros Pasos Que Sigue El Trabajo De Campo Va A Ser El Recorte Empírico De Lo Que Hayamos Construido De Forma Teórica Un Tratamiento Del Material Que Incluye La Ordenación La Clasificación Y El Análisis Y Finalmente Una Teorización Nuestras Conclusiones Lo Que Queremos Llegar A A A A La Investigación Si Estas Fases Son Interesantes Y Tienen Que Tenerlas En Mente Porque Como Les Digo Una Propuesta De Investigación Va A Implicar Pensar Y Proponer Qué Es Lo Que Se Va A Hacer En Estas Otras Fases Desde La Propuesta De Investigación Yo Estoy Pensando Cuál Va A Ser Mi Campo De Estudio Cómo Voy A Llevar A Cabo Mi Trabajo De Campo Voy Voy A Proponer Que Después De Ese Análisis Bueno Después Veré Las Conclusiones Pero Tengo Que Ya Pensar Cómo Lo Voy A Analizar Al Material Bien Hasta Que Llegamos Entonces Con El Trabajo De Sousa Minasher Os invito A que Lean Este Capítulo Uno Y Que Comparen Un Poco También Con Lo Que Estuvimos Viendo Con La Que Pasada Con Sauti Y Con Respecto A Tanto El Doctor Sauti Como Sousa Minasher Yo Les voy A elaborar Un Cuestionario Con Las Ideas Principales Para Que Ustedes También Tengan Un Tipo De Refuerzo De Memoria Y Una Práctica De Pensar Cuáles Son Los Conceptos Más Importantes Que Tenemos Hasta Este Momento Bien Hasta Aquí Hay Alguna Consulta Y Alguna Duda Digo H H H H H H H Bien.